Hola a todos, bienvenidos a otro videoblog. Estamos empezando ya nuestro día. De hecho, ya lo empezamos temprano. Y es mediodía. Levantamos, fuimos a partir de Isaias temprano a las 8 de la mañana y no nos fue muy bien, así que no les grabé. No valía la pena grabarles. Y vamos de salida nuevamente. Vamos en camino al centro comercial a buscar unas cositas. Tengo que ir a Target a comprar otras cositas. Puro gastadera, puro comprar, comprar. Y comer. ¿Vamos a comer? Bueno, él ya está comiendo, mírenlo. Pues sí, ese es el plan del día de hoy, sabadito. Ya estamos en casita. No miren mi cama. No la he tendido y no creo que la voy a atender el día de hoy. Acabamos de llegar y hace dos días le ordené este juego a Getsemaní ahí por Amazon y le llegó ahorita. Estamos aquí jugando. Está divertido. Se llama Sirrachada Game y es un juego de cartitas. De hacer pares y está divertido. También llegamos de la tienda. Hicimos unas compras. No les grabé mucho allá, la verdad. Ya íbamos como que enfocados. Ajá. Después de que juguemos un ratito, les enseño, les muestro rápido lo que terminamos comprando. Un pequeño hub. En un rato vamos a ir a comer. Jonathan y yo a cenar. Los niños ya comieron. Pero nosotros vamos a ir a cenar, a ver a dónde nos animamos a ir. Vamos en camino a comer. Viene aquí Getse con nosotros nomás. ¡Sí, comer! Viene Jonathan y les conto que me acabo de despertar. Me tomé una siesta como de... ¿Dos horas? Dos horas. Súper rica. Estaba jugando con Getse y de repente le dije que ya y me quedé dormida. Todavía traigo aquí el almohadazo. No sé si lo veo. Vamos a ir a la UPEC Steakhouse, que es un restaurante donde venden varias cosas, pero principalmente el steak. Cambio de planes. Venimos aquí al centro comercial que está al cruzar la calle del restaurante. Hay como una espera de 40 minutos en el UPEC Steakhouse y la verdad tengo bastante hambre. Entonces vamos a ver aquí si en el centro comercial hay algo que se nos antoje y pues ya comer ahí más rápido. Viene Getse. Como Getse ya había comido, le agarramos una nieve. Yummy. El Dairy Queen, ¿verdad? Sí. Estamos ya aquí en Target. Estoy agarrando unas cositas que nos hacen falta antes de salir de viaje en unos días. Estamos aquí comprándolos. Q-tips sí ocupamos. Esto es... No agarras. Este. Este es... Este es también shampoo. Este es shampoo. Ya nos vamos. Y... Está haciendo frío. Está como chispeando. Por último, llegamos por unos rolitos de canela Cinnabons. Y aquí del centro comercial, esta marca, súper ricos. Ya vienen calientitos. Ando a la casa voy a calentar poquita crema de cacahuate, peanut butter. A mí me encanta el peanut butter. Soy amante. Puedo agarrar la botella y comérmela. Así. Me gusta mucho. Se me soltó la lluvia en cuanto llegamos aquí a casita. Estas son cositas que yo ya había comprado ya con tiempo. Creo que ya les había enseñado en un vlog. Miren, estas cositas. Y hoy compramos más cosas. Y Jonathan se compró estos. En serio que él los agarró, no sé por qué. Compramos dos de estas para... Esponjitas para bañarnos. Pete de chicles. Agarramos Q-tips. Que ya vienen así en paquetitos. Un desodorante para Isaías. Body wash para Isaías. Shampoo. Decidí... Iba a agarrar botella chiquita. De esta medida. Pero... Como si íbamos a estar fuera casi los 10 días. ¿Cuántos días vamos a estar fuera? ¿Cómo ocho? Diez, ¿no? Diez. Vamos a estar fuera casi los 10 días. Entonces dije, bueno... Mejor compro una medida así regular más o menos. Mami, mami. Y para Getzy, para mí. Entonces vamos a compartir nosotras. Y agarramos otra cremita Nivea. Getzy les quiere enseñar unas cositas que ha comprado. Enseñar que agarré de chicles y que mi mamá agarró de perros y parro. Dos y esto. Y luego agarré este es crunchy y tengo otro en el carro que es rosa. Y tiene como de perros. Este está bien bonito. Es una liga. Luego agarré estos clips. Estos ligas. Estos ligas. No agarré este. Para hacer un poco de esto. Estos ligas porque hay un poco ligas. Rosa, strawberries, amarillo, peaches y amarillo. Estos ligas. Está bonita. Está bonita. Con puros accesorios para tu cabello, ¿verdad? Porque él, todos los cabellos eran, gara 12. Y el precio es 12. 12 por 12. Entonces, que gara en realidad. Estos clips así, como Galaxy y todo eso. Cargaré este blanco hat. Yo, no, I like it. Me gustó. Me gustó, ya. Por favor. Trajecito. Trajecito, ya. Este vestido tiene el hoodie. Un osito. Este está bien bonito. También tiene mariposas y los pales. El cinto. Y a este le queda tu pocket hat. Tu gorrito. Ajá. Con una long sleeve. Y por acá tengo cositas que compramos a Isaías. Y que Jonathan se compró. Agarré un pantalón de estos a Isaías. Y vos veas, para los chamacos futbolistas, se agarró este pantalón Isaías. Este es la tienda Express. Le agarramos esta camiseta para la iglesia, igual a Isaías. Agarró Isaías también esta chamarra, que está súper, súper bonita. Es una chamarra de mezclilla con un gorrito, igual de ahí de la tienda Express. Esta estaba $80 dólares, pero con el descuento que tenía nos salió en, creo que $45. Y la verdad se le veía muy bonita al niño. Jonathan se agarró esta de vestir, ya saben, para la iglesia. Y esta camiseta de manga larga, básica, blanca. Y Jonathan se la agarró también para él. Jonathan, dos pares de pantalones. Aquí está uno y dos. ¡No! ¡Adiós! ¡H Kara Mr.. ¡Yes! ¡Guau! Hola amigos Domingo Nomás Voy a ir Yo a Isaias nomás Nomás Vamos a la escuela por tres días Y luego mañana no necesitamos Máscara Vamos a ver si mi mamá Ya terminó a Hacer su pelo Let's go Hola amigos Apenas estoy saliendo en el video Vlog Vamos a peinar a Gensi Como pueden ver yo ya me peiné Súper rápido un chongo Es lo que más me gusta hacerme Me gusta estar a gusto Sin traer el cabello en la cara ¿A Walmart o a Hike? ¿Should I wear this? Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Este libro toca muchos puntos super interesantes en la área espiritual. Cómo tú saber discernir, cómo tú saber contraatacar al enemigo y las estrategias que el enemigo envía en contra de ti. Efesios 6.12 nos dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de estos siglos, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo más seguro es que esa persona o ese desánimo que está viniendo en contra de ti, a esa persona por cual el enemigo está usando, no es físicamente ellos, es algo espiritual. Lo espiritual existe, los ángeles existen, los demonios existen, los malos espíritus existen y habitan en lo espiritual. Antes de que algo se vuelva vivo en el físico, primeramente se hizo vivo en lo espiritual. Cuando oramos es necesario atacar lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero se vuelve eficaz en lo espiritual y luego se hace vivo en lo físico. Si dejamos que llegue en lo espiritual a hacerse vivo, va a llegar a hacerse manifiesto en lo físico. No sé si me doy a entender, espero y sí. Pero por eso este versículo nos dice, nuestra pelea, nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Por eso muchas veces, si tienes un conflicto con alguien físico, con una persona, tratan de arreglarlo y no pueden y están ahí peleé, 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 discute y discute. Y que no llegan a un punto de acorde. ¿Por qué? Porque no es tu pelea, está en lo espiritual, no en lo físico. Entonces, ahora es cuando tú te pones y empiezas a orar y a reprender en lo espiritual. Estoy usando de ejemplo esto porque es lo más sencillo de entender, es lo más sencillo de tal vez explicar. Un desacuerdo con una persona y tú tratas de explicarle a esta persona, tú tratas de tal vez ganar esta batalla con esta persona. Y no has podido, es porque te tienes que meter a orar en lo espiritual. Ataca lo espiritual. Cuando tú estés orando, ataca al punto de raíz de donde empieza el problema. Si es un problema de alcoholismo o de drogadicción o celos, en vez de estarle diciendo a esta persona y no más orando por esta persona, empieza a orar en lo espiritual. Empieza a cortar con toda ligadura de adicción, con toda hechicería, con toda contienda. Empieza a cortar y arrancar de raíz todo aquello de donde viene el problema. Este hermano decía cómo es tiempo de pararnos firmes en Cristo Jesús, de parar de jugar a la tortillita, o sea, patty cake y de negociar con el enemigo, o sea, con Satanás, con las cosas que van en contra de Dios. Él decía es tiempo de parar de jugar esto, pararte firme en Cristo Jesús, pararte en la justicia y santidad de Dios y hacerlo un estilo de vida. No podemos usar a Dios a nuestra conveniencia. Es necesario que nos paremos firmes viviendo en la justicia y en la santidad de Dios. Poder vencer todos estos obstáculos, todos estos contraataques que Satanás nos manda. Porque ciertamente Satanás no más está viendo a ver en qué te descuidaste, está viendo a ver dónde te ves más débil para entrar y atacarte ahí. Entonces es tiempo de pararnos firmes en Cristo Jesús. Este tema de lo espiritual abarca muchísimas cosas. Es un tema bastante amplio y bastante largo en el cual uno sigue aprendiendo constantemente. Pero aquí lo importante es saber que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, que nuestra lucha es como dice Efesios 6.12. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si vestimos de todas esas armaduras que Dios nos ha dado, que Dios te puede dar para pelear en contra del enemigo, ciertamente obtendremos nuestra victoria. Pero es necesario que nos paremos firmes y vivamos en la justicia y en la santidad de Dios para que Dios nos pueda ayudar a sobrellevar todos estos ataques que nos vienen de diferentes lugares. Entonces te animo a que leas la palabra de Dios, que es una de tus armaduras. La palabra de Dios, la comunión con Dios, la relación que tú tengas con Dios son tus armaduras. Él te revela, Él te enseña, Él te ayuda a seguir adelante y a seguir peleando esta buena batalla. Te animo a que le pidas a Dios que Él te muestre de dónde viene la raíz de todo aquello que tal vez tú no puedes dejar, de dónde viene la raíz de todo aquello que te hace batalla en tu vida espiritual, en tu vida con Dios. Te animo a que le preguntes a Dios y Dios te va a contestar para que tú puedas pararte firme y empezar a pelear. Porque ciertamente, como dice la palabra de Dios, una guerra y sólo los valientes arrebatan las victorias, sólo los valientes se paran a pelear en contra de todo aquello que se levante en contra de nosotros. Es importante aprender las artimañas del enemigo y es importante sacarlo a la luz. Porque muchas veces los como cristianos no queremos tocar el tema de Satanás, no queremos tocar el tema de los espíritus inmundos, de los demonios, pero ciertamente si no los tocamos no vamos a aprender. Es necesario que aprendamos las artimañas para poder tener ese entendimiento que es necesario. La palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Espero esta palabra haya inquietado un poquito en ti el querer saber y aprender esas artimañas más levanta en contra de sus hijos para que tú también te puedas levantar como guerrera, como poderosa en batalla y pelear en contra de él y vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Concluimos el vlog del día de hoy. Les recuerdo que tal vez por unas dos o tres semanitas no van a tener un video porque salimos de viaje próximamente. Pero en cuanto regrese y tenga el tiempo les voy a subir el video vlog del viaje. Síganme por Instagram bajo mamavirtuosablogs para que ustedes puedan ver. Lo más seguro es que ahí les vaya a subir fotitos o videitos, clips de donde andemos. Quieren seguirme y quieren como quien dice entre comillas viajar con nosotros. Síganme en Instagram mamavirtuosablogs. Ya nos vemos y si no nos vemos próximamente Dios mediante por estos rumbos aquí vía YouTube. Gracias, muchas gracias por todas las personas que se han estado suscribiendo, que han estado viendo los videos, que han estado compartiendo los videos. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les cuide, los protege y sobre todo que no se les olvide que Jesucristo les ama y nosotros también. Bye bye.